Pues la verdad es que lo que más me motiva del proyecto del Valencia es ya solo su nombre porque es un proyecto que no vas a encontrar en otro club porque no se va a llamar Valencia lógicamente es el sobrenombre que tiene ya por no ser bueno en los eSports sino que ya es bueno en los sports vamos que sabes que tiene sobrenombre y eso es que le da mucho más importancia a la hora de competir vamos como que tienes caché ya desde el principio y tienes que ganar lo que creo que puedo aportar al equipo además que la experiencia que es lógico porque ya he podido competir en otras ligas las conozco más o menos yo creo que también es un poco de no seriedad sino también es como un buen ambiente porque muchas veces en un equipo español siempre están los piques los malos rollos y esas cosas no van a ningún lado y vamos tienen que ser más humildes no creerse ser bueno creerse ser malo que para mí mi suplente es igual de importante que yo porque él me va a ayudar a mí a subir y yo le voy a ayudar a él a subir creo que en la linja tenemos bastantes posibilidades porque aunque llevemos menos de una semana entrenando los entrenos han ido bien diría que mejor de lo que esperaba y claro el equipo está funcionando pero no sea el ritmo porque todavía nos falta competir en presencial y claro eso es como cambia pero yo le veo muchas oportunidades al equipo de linja